Pero bueno, definitivamente comienza ya estas partidas emocionantes Está calentito Titi Si va a ser, pero luego Andrés por vivo, eh Yo me esperaba el Ken Puede jugar ambos, aunque con el Ken ya está más cómodo De primeras, perdón Y ya está lleno de tinta, o sea, ya la apuesta hasta arriba Oh, y se pone de tag Wizz, porque es el último torneo con Wizz, Andrés Si no estoy mal Si, es el último torneo de Andrés con su sponsor, con Wizz Y esperemos que Siski, Andrés o más jugadores incluso Obtengan esos sponsors, ¿no? Para que la comunidad española poco a poco vaya creciendo más Y de momento tenemos una partida que ya se ha jugado en Madrid muchas veces Pero para nada es menos emocionante O sea, va a ser Utopian contra Andrés 71% ya para el Xoto de Madrid Y 88% para Utopian payaso Toma ya, ha dicho, no te esperabas esto, eh Baja, baja, que tengo una sorpresa A los Street Fighter, jugando con el antiaéreo Muy bien ese sorigen por parte de Andrés Y a ver cómo soluciona Utopia en la desventaja ¿Para qué tener combitos, Dauntie, no sé qué? Si te puedo tirar un Shuruken así, directo Exactamente 17, eh Ojo Buya, efectivamente Le entra bastante bien, eh Con la pinturita, sobre todo O sea, aumenta mucho el porcentaje Yo no entiendo por qué Cuando tienes pintura te aumenta el La ventana por el hecho de que Supuestamente te hace más daño Debería que La verdad es que es una mecánica un poco DLC Sí, un poquito Aunque no sea DLC Parece una mecánica un poco DLC Pero a mí no me parece más Bueno, está bien Andrés con la conversión crazy Va a ser 34% para la cabeza de Utopian De momento sigue ofensiva El parry que es bueno Atención a Andrés que lo busca El focus se va para atrás El ney responde el anterior Muy bueno Y ahora va a ser una partida En la que se va a relajar un poco A ver Andrés Utopian Porque eso es aptil Ya vemos que no conecta muy bien Ojo, ojo Le de Va a buscar el DLC El DLC El DLC Quería decir clip Bueno Ay Dios Que se lo carga en la cara, eh O sea, sin ningún temor Es que cuando Ryu Tira la focus ¡Oh! Es que cuando Ryu Tiene el dive de Terry Ostras Toma ya Ha sido a Brasil Utopian Que ahora va a entrar En el rango de upthrow A kill percent Que va a ser prácticamente De 105 a 134 Si no me equivoco Es bastante grande la ventana Sí, sí Es una ventana muy grande Pero A ver lo que pienso Small Battlefit Tiene las blastons de Battlefit ¿No? Ahora sé que arriba El problema que va a tener Utopian Es que ya se va acercando Al porcentaje De matar Bueno, ya está Andrés Al porcentaje Pero Andrés Tiene el spot Doge down Eso te iba a decir Eso te iba a decir Empieza el video Va a pedir Eso mata Sí, sí, sí No falla Utopian No, de ahí Ahí tienes que tenerlo muy claro Siendo Inklings Se te puede escapar la stock Uy, eso puede ser Hasta luego Destruido No nos deja hablar, eh Es súper ilegal Este bicho Andrés quería jugar ya Se nota, eh Sí, sí, sí Antes de que empezase la partida Te iba a hacer Una pregunta ¿Puedes contar un poco De la historia De estos dos jugadores? Ah, sí, bueno Eh, Utopian Bueno, Utopian Viene de Galicia Al principio Competía en Galicia Y allí lo empezó Lo empezó a hacer bastante bien Eh, pero luego Se mudó a Madrid Empezó a A tejardear bastante Y pegó un nivelazo De la hostia Y luego Andrés Pues empezó Con Con 14 añitos Me acuerdo cuando me enseñaba Sus cajitas de Amiibos No meme Decía Estos son mis Amiibos Y yo Ay, qué niño más mono Y luego Y luego de repente dijo Se acabó el recreo Y empezó a darme miedo Y Y su Su carrera Ha sido Ha sido Vamos Una Una explosión O sea Ya debimos competir La semana pasada A nivel mundial Y Y Y la verdad es que Me alegra mucho De que De que esté aquí Compartiendo este Este momento con nosotros Si de hecho es uno de esos jugadores Que por actitud Y por lo que juega Por cómo juega Y cómo lo hace fuera Ha conseguido que muchos jugadores de España Mane en ese tipo de personajes Solo porque los juega Eso es un mérito Y le da visibilidad a la comunidad Que también es muy importante Es un buen creador de contenido aparte Y Utopian por su parte Bueno pues eso Es también Es la persona más Ahora mismo La persona más trijar que conozco Sin exagerar Y se nota porque Uy que mal ese Ah Ese tan sub Si no pasa Si no pasa Si no pasa Si no pasa De hecho se nota Como decías Utopian Porque si no No lo veríamos Donde está ahora Pegándose con Andrés Jugador de nivel mundial Pero de momento Va a ser una stock fuera Para Utopian Que va a ser para Andrés No puede ser No puede ser Imagínate perder una stock Dios Con tres interacciones Te locos Pero pero Es una hard read de Andrés Sí Utopian podía haber hecho Normal gear up incluso Sí Realmente le ha hecho La única opción Que le permitía morir O sea Ha sido duro Totalmente ¿Dónde está la muerte? No puede ser Andrés Perdónalo por favor Muy inteligente Utopian Porque cuando Andrés Hace el forward dash Y ese ataque Se tropean mucho El PJ de la plataforma Y ha respondido muy bien Con un negr ahí Menos mal Porque si no Si no le hubiera tirado el suelo No sé lo que hubiera pasado Sí sí Utopian saldrá en el próximo vídeo De Andrés Así es como ganar el summit Aquí le hago la DIY perfecta Uy ese Shaku Ese Hadouken O Shaku Que no ha salido Porque se encontraba El Hadouken en el aire Andrés que responde muy bien Con ese negr le va a cazar Finalmente no lo hace Va a ser air dodge Para dentro del stage Y ojo a los naves Que parece terrible Lo está intentando buscar Pero madre mía Pero está Pero que Un minuto y medio Pero si es que no está Ni realización lista Para pasarnos El cambio de cámara Así que nos vamos a quedar así Estamos a ayudar Sí sí O sea Hay que cambiar la realización Bueno No sé J3 J3 Cámbianos Que esto va muy rápido Andrés Espérate 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 Ahí va Kenko Kenko ayúdanos Es como O sea La primera partida Ha estado ahí Pero la segunda ha sido un speedrun Sí la primera partida Utopian ha luchado La segunda partida Andrés se ha adaptado En plan Ha sido muy heavy Pero minuto y medio De partida Joder Ha sido un speedrun Me ha leído la vida Mira esta es tu vida Está fuera Capítulo de Utopian En el semis Y había varias De lo que tú has dicho De tirar daire Que le estaba tirando varios daires Es como Llegas a saltar un poquitín más Y te vas al pozo antes Incluso De hecho Ahora ya Utopian Lo bueno que tiene esto Al fin y al cabo Estás en winner semis Sabes que te puedes encontrar Otra vez Andrés Puede ser tu última partida No se sabe Al fin y al cabo Andrés ha entrado En modo diablo Yo Si fuera Utopian Diría Vale He escogido Small Battlefield No me ha ido nada bien Hemos vuelto No me ha ido nada bien Voy a escoger PS2 Voy a tener más espacio Voy a jugar más tranquilo Voy a jugar más defensivo A ver Que puedo plantear En la partida Contra Andrés Porque otro escenario corto Contra Andrés Está limpio Exacto Ole Suministro Yo creo que No tomo buena decisión Eh Ah, no sé el nombre Eh Utopian Andrés Utopian En llevarle a Al chiquito Battlefield Por el hecho de que Les viene muy Es la mejor stage Es la mejor stage De los otros Si, si, si De hecho Sin duda Porque ese fetil de Ryu De Ken También le permiten Esos combos con Deir En plataforma Que son mortíferos Si, si, si Pueden cazar con un Deir A Per A Cancellorio A 70 te mueres Y finalmente Tal y como hemos comentado Ha sido PS2 Yo creo que Utopian Quiere un poco más Tranquilidad Quiere a un Andrés Un poco más lejos Suya Quiere espacio Buena conversión Buen roller Buen roller Buen roller Bien, bien Vaya conversión Ojo Oye, oye Ahí Andrés Ha hecho algo Magenífico Que es Está muerto Está muerto Está muerto Sí, sí, sí Está muerto Acaba de matarlo En 15 segundos Visto y no visto Vaya reversal Me borras esto Yo también puedo hacerlo Exactamente Justo como decíamos Ahora Utopian ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, le he quitado un stock Estoy en advantage Voy a jugar más tranquilo Ya que he perdido Las tres vidas En un minuto y medio Y eso al fin y al cabo Te hace pensar un poco De cómo adaptarte Sí, pensar te hace Desde luego Dices, aquí ha pasado algo Tío, me encanta el splatter shot Es como no te quiero cerca Sí, sí, sí Poquito a poco Lo van lanzando lejos Largo de aquí, demonio ¡Oh, el backer! Pero la patadita Por parte de antes Sí, sí, sí Muy bien, muy bien Especialmente bueno El de Río aparte Un backer que para nada Hace daño unos 20% Sí, sí Sí, señor 20% ¿Desde cuánto tiene el backer? 56 Ya conversión de Andrés Lo hacía muy bien Ahí se podía haber escapado Utopian Pero Andrés Leía la opción correcta Va a ser 50 Va a colocar 60 ahora Andrés no pegó Porque Dios no quiso Otro die Uff Estaba viendo el doble de die De hecho ahí Buscaba Andrés O sea A ver si pillaba el salto Utopian Utopian volvió el escenario Muy bien Pero 107 ya Alguien vio ese die Sí, sí Yo lo he visto Pero en otro universo Eso ha golpeado ¿Está muerto? No, no, no No le queda una oportunidad Le queda un grab más A Andrés Ahí sí Ahí sí Ha intentado de entrar al roller Sí, sí, sí No va a ser grab así Está loquísimo Va a ser roll Por parte de Utopian Se lo va a llevar Perdón Perdón Estabas hablando Decías algo No me acuerdo Que era Es que los sorios Llegan aquí Tío Se llegan aquí A la sala Esa es la última vida Winners Yo creo que me equivoqué De PJ No sé vosotros ¿El qué? Me equivoqué de PJ Guapos están un rato También te digo Mira De nuevo El backlander respondiendo Tal y como decía Niak Iba a ser la última stop Posiblemente para Utopian De momento en este set O no se sabe Uy Ese da un tile en plataforma Ojo que le sube hasta arriba Que le gustan los shots O sea un tío en plataforma Uff Está un poco de llora Intenta subir Utopian que intenta Ahora mismo Utopian ha cambiado de estilo Juego Está tomando un poco más La ofensiva Andrés que está ganando Todo el rato El control del escenario Ahí se grabó Qué pena Sí La verdad es que En comparación a lo anterior Bastante diferente Mucho mejor Falla les guardi Uy Pensaba que estaba muerto Estaba destruido En 14 universos No se la ha querido jugar Y ha dicho Mira Tito Tatsu Hasta luego ¿Se lo va a llevar? No, no, no DI perfecta Aquí le hago la DI perfecta Cuidado Cuidado Que Inkling con Rage Solamente le hace falta Un poco del splattershot Y un backer A Utopian Para poder clavarle El outro wapper Muy bien esperado Ahí para no comerse Puede salir con neutral Y sale con ¡Hasta luego! ¿Qué dice? Madre mía Eso ha sido downer Attack, cancel, backer Sí, sí, sí Acabo de cancelar ¡Súper Justamente le hace una